estás cansado de tener problemas con la señal de tu celular y no sabes cómo solucionarlo hoy te voy a enseñar cómo tener el doble de la señal que puede tener un celular arreglando estos dos simples ajustes comenzamos ok amigos bueno lo primero que vamos a hacer vamos a desinstalar o sacar la memoria junto con la tarjeta sim como podemos ver aquí en el ejemplo yo estoy sacando la memoria la tarjeta y la memoria al mismo tiempo después vamos a reiniciar nuestro celular vamos a esperar que se reinicie porque pues esto puede tardar un poco dependiendo el celular o la calidad del celular ya que se haya reiniciado nuestro solar como están viendo aquí en el mismo ejemplo que les estoy poniendo vamos a agarrarlo y vamos a activar baja desplegamos primero la ventana y vamos a activar lo que viene siendo el modo avión vamos a dar clic en modo avión antes de insertar la tarjeta sim ojo aquí debe de hacerlo antes de insertar la tarjeta sim vamos a ponerlo en modo avión ahora sí ya que esté en modo avión vamos a proceder a insertarla de nuevo con cuidado para que no se dañe y aquí mismo vamos a desplegar la ventana y desactivamos lo que viene siendo el modo avión ya en este punto la señal debe haber mejorado mucho más que antes y vamos a checarla como en este ejemplo que les estoy dando como pueden ver aquí ya la señal está mejorada mucho más que antes el ajuste que le acabamos de hacer a nuestro celular ayudará en mucho a borrar los datos temporales de nuestra tarjeta sim así corrigiendo errores de conexión del mismo el siguiente ajuste te ayudará aún mejor más a mejorar la calidad de la señal y a estabilizarla mucho mejor chica es enseguida lo que haremos va a ser vamos igualmente a entrar a configuración en nuestro celular y vamos a desplazarnos hasta me dice internet y redes aquí lo vamos a presionar donde dice red móvil y vamos a desplazar hasta la parte inferior donde nos dice llamadas por wifi esta parte por lo regular es siempre está activada vamos a darle clic y vamos a desactivarla así para mejorar mucho más el rendimiento apagar la señal wifi o la opción de llamadas por wifi te ayudará en mucho o al 100% a mejorar aún más la señal de tu celular tómalo en cuenta porque muchas veces viene activado por defecto que espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye